¡Impresionando! ¡A multitudes! ¡Los geniales del Perú! ¡Y te canta, Kareli! ¡La encantadora del sur! ¡Qué buena! En el parque del amor yo te esperé A las cuatro de la tarde yo te esperé Anda mentiroso, dijiste que vas a ir Con el amor no se juega y grato sin corazón Anda mentiroso, dijiste que vas a ir Con el amor no se juega y grato sin corazón Dime tus sueños por quererte a ti Dejé a mi familia por amarte a ti Anda mentiroso, dijiste que vas a ir Con el amor no se juega y grato sin corazón Anda mentiroso, dijiste que vas a ir Con el amor no se juega y grato sin corazón Solo por ti Solo por ti he perdido mis estudios Solo por ti Que mi amor sí valió la pena Como sufres Al no tenerme a tu lado ¡Vamos, Kareli! ¡Venamos en Puerto Maldonado! ¡Mazuco! ¡Weipetue! Dejé al parque de la mañana y yo te esperé A las cuatro de la tarde y yo te esperé Anda mentiroso, dijiste que estás al final Con el amor no se juega y grato sin corazón Anda mentiroso, dijiste que estás al final Con el amor no se juega y grato sin corazón En el parque del amor mañana te esperaré No faltes mi Dios, amor, te pido de corazón A las cuatro de la tarde mañana te esperaré Como las flores del campo nuestro amor se deseará ¡Qué bonito suena! ¡Ese requinto, oye, ese requinto! ¡Qué bonito suena! ¡Qué baila, que goce! ¡Oye, Luisito Tungipa! Con instrumentos Tungipa En la ciudad imperial del Cusco Suavecito Suavecito De bailadicto De rosa dicto ¡Se aparte del digo! ¡Sapa que adicto! ¡Señora Rosa Mamani! ¡Señora Marta Mamani! ¡Señora Marta Mamani! Muévete pa' acá Como te gusta, como te gusta, nena Mueve los sombritos Mueve la cabeza Al estilo Perú geniales